No hay señal No hay señal de vida humana y yo Perdido en tiempo Perdido en otra dimensión No hay señal de vida humana y yo No hay señal de vida humana y yo No hay señal de vida humana y yo Soy un cowboy del espacio azul eléctrico, a los mil millones de años tú de mi casa estoy. Quisiera volver, no termina nunca esta misión. Me acuerdo de ti, como un cuento de ciencia ficción, no estoy tan mal, juego al bocetón y ordenador, se pasan los días, no hay noticias desde la estación. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Gracias.